En realidad el proyecto de ley ya se trató en Senado, hubo modificaciones, dos artículos principalmente que se modificaron y volvió a diputados por causa de esa modificación. Ahora lo que a nosotros nos llega es una información, ¿no es cierto?, que nosotros corroboramos, ¿no es cierto?, con los allegados, los diputados que nosotros conocemos que están trabajando en el tema y nos han dicho que sí, que puede perder, ¿no es cierto?, puede perder validez el proyecto porque ya van a cumplir tres años más o menos que está dando vuelta. A nosotros nos preocupa la temática porque la verdad que llevamos todos estos años trabajando en eso, necesitamos una ley, hemos trabajado mucho en el tema, las modificaciones que se han hecho y que son justificadas nos parecen correctas, pero necesitamos que se trate ya, ¿no es cierto?, que no se pierdan porque son tres años, ¿no es cierto?, más allá de que nuestro sector lleva años esperando, ¿no es cierto?, una ley, necesitamos que nuestro sector sea reconocido como lo que es, ¿no es cierto?, un sector de personas trabajadoras formales, cumplimos jornadas, cumplimos una función específica, entonces necesitamos una ley que nos proteja. En este sentido, Manuela, queremos aprovechar la presencia de tenerte aquí. ¿Cuánto sale, cuánto cuesta una hora de trabajo? Bueno, la hora mínima está a 19.76, pero como siempre aclaramos nosotros, es la hora mínima, o sea, el piso, el techo lo ponen las chicas dependiendo del tipo de trabajo que realizan, la mayoría de las chicas está cobrando de 20 a 25 pesos por una cuestión de que no es lo mismo quien trabaja en un departamento o quien trabaja donde hay una familia grande o una casa grande, entonces eso lo van modificando ellas dependiendo de la necesidad. Si algún patrón, alguna patrón, ahora está mirando y quiere dirigirse, quiere blanquear a su personal, ¿a dónde debe dirigirse? Bueno, para blanquear, en realidad, ellos lo pueden hacer desde su casa, porque necesitan bajar un formulario, el formulario 102, con el cual ellos ya pueden realizar sus aportes en cualquier pago fácil, rapid pago, o en el banco, donde les venga mejor, inclusive lo pueden pagar por internet. Lo único que va a necesitar es el cuil de la empleada, el cuil del empleador, no es cierto, y nada más. No necesita hacer ningún tipo de trámite, ninguna dependencia, ni nada parecido. ¿La sede de ustedes, CTA Paraná? Sí, nuestra sede es la CTA Paraná, en calle Tucumán 278. Ahí nosotros también le podemos dar la información que ellos necesiten, desde los formularios hasta las escalas salariales, ¿no es cierto? Así que cualquier cosa que se pueden acercar, tanto los empleadores como las empleadas, por cualquier duda que tengan.